La Francisco Inmadero Aquí cruza la Benito Juárez La Francisco Inmadero Aquí hay otra calle a la derecha que se llama Gustavo Díaz Ordaz Esta es la Miguel Barragán Y aquí tenemos una vista increíble Aunque no es una calle transitable Vamos a ver 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 Dice el compañero Francisco Le temblaron las llantitas a la 4x4 Es que están bien empinadas las calles Deberían ver Pasa uno raspando los bigotes Listo Apretando la pancita Para pesar menos Esta calle es la Luis Donaldo Colosio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La calle Pedro Vélez La Mirchoro Campo La Nicolás Bravo Callecitas aquí que atraviesan La Benito Juárez La Mirchoro Campo Aquí atraviesan la calle Río Consulado La Río Jordán La Mirchoro Campo La Mirchoro Campo La Mirchoro Campo Aquí está el señalamiento que indica que vamos con rumbo al circuito Intercolonias Estamos en la calle Río Tecolutla Aquí encontramos la calle Río Panuco La Mirchoro Campo 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 La calle Río Samaria Vamos a dar vuelta aquí a la izquierda En la calle Veracruz La calle Veracruz Esta es la Hernández Castillo La calle Veracruz La calle Manuel M. Contreras La calle Veracruz 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 ¿Qué pasa? La Rafael aquí recinta Aquí cruza la Félix Zeta Licona Es Aguascalientes allá arriba después de la Mérida Aquí es la Félix Zeta Licona Aquí estamos en la calle Gildardo Avilés Y al frente está el Panteón Jalapeño Ahí está el Panteón Jalapeño Estamos en la parte de atrás Aquí está el Panteón Jalapeño Nos vemos en el siguiente video Compañeros, compañeras Que sigan teniendo una excelente tarde Hasta la vista